Lo importante vamos a picarlo, pero quiero ver cuántos diamantes hay, a ver Hay unos WTF, cuántos diamantes hay acá, a ver Vamos a picar, uno, hay cinco, dos, tres, uy, cuatro, cinco, seis Venga, venga, los diamantes para mí Al parecer, al parecer encontré más diamantes, no sé, no sé cómo así encuentro más diamantes Que yo soy asesino a Jaime, por eso, a ver Vamos a picar todos estos diamantes, a ver, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ya ves, encontramos más diamantes, pero no sé cómo estoy encontrando diamantes Ay, Dios, madre mía, a ver, vamos a agarrar todos estos diamantes, a ver, cuántos son Creo que son dos, no, a ver, vamos a agarrar si son dos, bueno Y hola chicos, estamos aquí con un nuevo gameplay, bueno, estamos aquí en un nuevo gameplay de mi youtuber 2 Bueno, gracias a PinoP que, bueno, vio mi video y aceptó que esté en mi youtuber 2 Sí, bueno, nada, gracias por la oportunidad, ya que este es el lobby acá en el momento que van a morir O sea, acá te quita la comida más rápido, no sé por qué, en el momento que corres, no sé Algo así te quita toda la comida, pero bueno, vamos a matar aunque sea una vaca ahí para comernos la comida O sea, ya sé, ya tengo preparado dónde voy a vivir, o sea, dónde voy a hacer toda mi casa Bueno, va a ser como un castillo, algo así, pero va a ser lo mejor, pero muere la puta madre Pero si te mueres compañero, muérete Y está listo, bueno, ahora sí nos vamos porque si no nos va a matar ese creeper Bueno, yo ya sé dónde vivir o dónde ir a hacer mi casa o así, creo que va a ser, acá creo que va a ser, claro Acá, o sea, todo esto va a ser mi casa, espéreme que, sí, claro, acá todo esto ya que está planeado un poco Bueno, todo esto acá va a ser mi casa, voy a construir, voy a hacer materiales O sea, tengo que, o sea, planear un poco más y nada Vamos a buscar comida, no sé materiales Me cago en todo porque estos zombies de mierda salen acá y como que me jode en la vida, no sé por qué Mi puta madre, es que yo no sé, no sé, ajá, muere, muere hijo de mi puta, muérete Me mata zombie, te saco la punta, muérete, muérete Ya, basta, muere, muere, fin, muérete Te quita la, o sea, te quita la comida bastante, 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 no sé por qué Pero bueno, es la versión 1.10 Y bueno, vamos a matar a este cerdo, no sé, un chante, no sé Espérate que creo que es así Bueno, así se mata, no sé, o sea, en realidad no WTF, ¿y este? Bueno, es un chico que se llama Matrix Soul Lo que necesito, lo que necesito es primero comida O sea, yo estoy acostumbrado a jugar en la 1.8 Pero ahora estoy en la 1.10 Más necesito es comida, ¿por qué comida? Bueno, acá se gasta rápido la comida, lo que me estoy dando cuenta recién Y bueno, vamos a salir a buscar comida Acá creo que había un cerdo, no era un cerdo Es, bueno, es una vaca que, bueno, no puedo ni correr tanto porque Lo vamos a pegar Muere Y muere, no te corras, ven para acá, no te corras, ven para acá La puta madre Bueno, listo Ahora vamos a matar a este zombie Zombie, lo siento que te tengo que matar Me cago en tu madre, zombie Ah, el zombie tiene esquil ahora No, mentira, broma Bueno, ahora sí lo que vamos a necesitar es cocinar Y bueno, de la parte de cocinar vamos a ir a un poquito a minar O sea, vamos a... What the fuck y esto de acá Pude estar en la inauguración de Quiso Pinopé Y yo me tuve que ir a la escuela Bueno, no importa eso, nada, nada de la vida Bueno, vamos a entrar a esta mina What the fuck Es una mina, es una chiquitita nomás Pero bueno, una chiquitita Dice, una chiquitita Vamos a... Ah, que carbón, venga Lo que necesitaba, carbón ¿Para qué carbón? Bueno, para ser antorcha Y hacer varias cosas con el carbón Bueno, no importa Vamos a agarrar Aunque me da experiencia Pero bueno Vamos a agarrar un poquito más así Vamos a ir a la antorcha Para que nos alumbre todo Listo, ahora sí se ve Agarramos esto por acá Mmm... Ponemos esto, mejor dicho, por acá A ver Vamos a ver si hay... Si hay, no sé, hierro Me cago en tú No, el esqueleto me mata No me joda, no me joda, no me joda ¡Ay, corre! ¡Hala! Me baja bien el esqueleto, eh Lo tengo que matar, lo tengo que matar ¡Pinche esqueleto! ¡Pinche esqueleto! Venga, muerto el pinche esqueleto Gua, me bajó toda la vida, en serio No sé En la 1.10 ya está todo... Está todo planeado parece No sé, vamos a buscar material Ahorita no hay tanta gente Bueno, yo estoy acá un poco así Sin la capa que antes tenía acá Pero bueno Ahora nos vamos a esperar acá O sea, nos vamos a ir Nos vamos a ir porque no quiero estar acá Bueno, ya regresamos, chicos Hay creepers de mierda No me joda, no me joda Creeper, 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 creeper ¡Toma, creeper! Anda por tu casa ¿Vas a explotar en mi plena cara? ¿Vas a explotar en mi plena cara? ¡Toma, pa' allá! A ver, te muérete Al fin que mueren No sé Ah, esto es una mina chiquita o grande Mmm, interesante Está como para bajar, pero... No hay nada, no hay nada Mejor me largo Y bueno, chicos Vamos a ir a encontrar, o sea Cosas así como Hierro, carbón Y varias cosas Están invadiendo mi propiedad Los esqueletos No sé por qué ¡Ah, que se mueve también! ¡Ah, que se mueve! ¡Ah, que te mueves! A ver, gáname, Pepe Hay un creeper, no ¡No explote, por favor! Acá no explota, acá no explota, acá no explote Acá no se explota, creeper Acá no se explota Guau, ¿qué sería que le mate a la vaca, no? Bueno, vas a... Vas a vaca que ya Vas a morir oveja Bueno Vamos a poner mi propiedad acá Que, bueno, es mío Porque, o sea Yo he entrado y no hay nada de acá, bueno Esto puse mi propiedad Así no haganme, visiten mi canal, bueno Esta va a ser mi propiedad Acá voy a hacer, bueno Tengo planeado hacer varias cosas Por ahora Este es el primer capítulo Vamos a ir ahora a minar un poco Pero veo allá Veo allá Espérame Ven ahí un esqueleto Y, bueno, el creeper Mejor no me voy por ahí Porque si no van a ver Y, bueno Ahí el esqueleto Ah, acá van a hacer una media Una media casita Pollo Pasa a morir, pollo Lo siento Muerte, por favor Ahora si no Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Corre, 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 corre Bueno Por acá no hay nada Vamos a ver ahora minas Alas No, no, no Es en serio dos creepers Toma, patucú Explota, explota, explota Venga Que muere el otro también Es un poco payaso A ver Lo que necesitamos es madera Porque, no sé O sea Madera no hay tanto Por la O sea Por donde estoy viviendo O por donde voy a vivir Este es por mientras Nada que es por mientras Ahí va a ser mi Escuche un creeper No sé Bueno Vamos a ver O sea Va a ser unos diminutos Por ahí Porque Para hacer videos así De mi youtuber Dejen su like Si les está gustando La serie Porque Esta serie va a petar A los asesinos Que han encontrado todavía Nada de mina Nada de eso Estoy planeando O sea Estoy buscando Ahora creo que me he perdido No sé por donde he venido Bueno Vamos a comer un poquito más de comida Bueno Ya lo que me O sea Tengo más para cocinar No sé Vamos a investigar Aunque se haya Aunque se haya algo por acá A ver Bajamos por acá bien O sea Vamos a bajar a lo peba A ver Espero que caiga Hay carbón No más Pero no hay hierro No hay nada de eso Ahorita vamos a agarrar Todo el carbón Que caiga Bueno Creo que ese Es el uso Es lava Bueno Es lava Abajo que hay Hay más cosas Pero bueno Vamos a bajar con cuidadito Se ve más bonito Porque si no Me fui A tomar un cafecito No sé que me puse en la cara Uy Qué imbécil que soy Vamos a bajar Creo que abajo hay algo No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bajar con cuidadito Porque se ve más bonito Por el momento que bajemos A ver Bajamos por acá Ah Mina abandonada Mina abandonada Buena compañero Mina abandonada Aquí encontramos un poco de hierro Bueno Vamos a agarrar un poquito de hierro O sea Esta mina está Todavía nadie lo ha explorado Creo que al parecer Lo que yo estoy viendo Que nadie lo ha explorado Todavía hay bastante carbón Interesante A ver Vamos a ir por acá No sé O sea No hay nadie por acá Eso es lo que yo pienso Creo que No sé si lo han explorado O no lo han explorado Pero bueno Vamos a agarrar todo el carbón Que podamos Y bueno Ahí en la otra serie Bueno Van a ver que ya está un poco construido Bueno Detrás de cámara Me cago en tu mamá En tanga Bueno Detrás de cámara Me cago de nuevo La puta madre Y bueno Vamos a hacernos un pico Y bueno Ni una hacha Porque lo que necesito Lo que necesito Importante ahorita Es un pico de hierro Para poder agarrar Todos los materiales Y si encuentro diamante Bueno Yo les aviso Voy a poder grabar Y bueno Acá no puedo utilizar Nada de creativo Nada del estilo Vamos a agarrar un poco de oro Ya que tenemos un poco O sea Estamos cociniendo poco a poco Las cosas Entonces ya nos estamos preparando Ahora si nos vamos a ir de acá Antes de que venga otro Y lo investiguen Acá hay más Hierro Lo que quiero decir Hay más hierro Vamos a agarrar un poquito más de hierro A ver Creo que Cuánto hierro tengo Bueno Ya voy a tener para mi full Y bueno Yo detrás de cámara Voy a agarrar hierro Voy a agarrar bastante cosas Y voy a agarrar piedra Eso está Para hacer mi casa Algo así Espero que mi casa quede bien Porque si queda mal Bueno No sé Voy a encontrar un poco Diamante Creo que encontré diamante Diamante Si o si encontré diamante Vamos a ver Vamos a ver si encontré diamante Esperen si acá acá no A ver Se los dije papu Diamante Me cago en No, 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 no Me vas a matar Me vas a matar Lo, lo, lo Me quedé con poca de vida Espérense que voy a cerrar acá Encontré diamante Diamante No sé cómo así Pero encontré diamante rápido Ahora lo importante Vamos a picarlo ¿Cuánto? Pero quiero ver cuánto ¿Cuánto diamante? A ver Hay unos What the fuck ¿Cuántos diamantes hay acá? A ver Vamos a picar Uno Hay cinco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Venga Los diamantes para mí Ya que tengo toda la vida regenerada Puta madre Estos son spawn de esqueletos Me cago en tu mamá Vamos a bajar acá Por acá abajo vamos a bajar Para que no nos pegue Aunque eso parezco Me pegarán Me pegarán Bueno, no sé si me pegarán Tenemos que romper Tenemos que romper eso de ahí Ah, lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Me voy, me voy, me voy Ya, ya, ya Me matan, me matan, me matan 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 Me matan, me matan No sé, no sé qué hice En serio, no sé Rompí el spawn Pero ahora tengo que Regenerarme la vida Para que no me puedan matar No sé qué Me cago en todo A ver, vamos a ver Qué hay acá Hay un zombie nomás Bueno, bueno Vamos a tapar acá también Eso es lo que necesito Ahora, al matar a estos zombies Muéranse, por favor Me cago Son punteros Son punteros Uy, se me rompió No sé, en serio Se me rompió Pero espérenme Que puedo ser O sea, puedo ser otra Misa de crafteo Bueno, se están Pegando entre ellos No sé por qué Pero vamos a hacer Ponemos esto acá Tenemos una hocha de hierro Vamos a pegarle Zombie Zombie Te puedes morir, por favor Ahora sí Me puedes dejar en paz Ahí vamos a agarrar Esto de hierro acá No sé por qué He puesto esto de hierro Me cago Ah, mi vida, mi vida, mi vida Tengo miedo que me maten Me matan Fua, no sé Cómo he regresado acá Bueno Me la juego Bueno Lo que espera Nomás, lo que espera Lo que espera A ver Pero no sé dónde Mierda se pone Ahí vamos a buscarlo Y si fue Bueno, se fue para allá A correr A correr Se dijo A correr Bueno, vamos a investigar Un poco más en la mina que hay A ver, a ver Me cago en tu mamá Me cago en tu madre No, me muero, me muero Me muero, me muero Es en serio No, por favor, no Por favor, no Por favor Me muero, me muero No, no, no Es en serio Es en serio Bueno, voy a hacer algo No sé Voy a poner algo acá Para no morirme Por favor, no me muero Por favor, no me muero Por favor Yo sé Yo, 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 yo Yo, no, no Es en serio Me muero No, no Venga Me salvé Me salvé No sé cómo me salvé Pero me salvé de la vida Vamos a, vamos a seguir minando Vamos a ponerse por acá Sí, por favor No me muero No me tengo que morir En serio Si me muero Pierdo todas las cosas Si no quiero perder todas las cosas Y todos los diamantes que Y todos los diamantes que tengo No me di cuenta Que se podía quemar con la lava Eso, bueno, no importa Lo, le encontré un poco más de Bueno, encontramos acá Pilazuli Que me fui de la lava Bueno, nada Vamos a ir Wow, esperte, esperte Que acá hay un cofre Espérenme que Quiero ver quiénes están por acá Andan ahí por acá Vamos a agarrar el cofre Para, no Lo, 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 lo Manzana, manzana, manzana Carbón, no sé Tengo Bueno, eso de ahí No lo voy a agarrar Porque Sí lo voy a agarrar Pero lo malo Que no tengo espacio Voy a botar toda la porquería Espérenme, chicos Botamos No, el cuero lo bote Pero no importa Bueno, el cuero no necesito tanto O sí, vamos a necesitar No sé, vamos a agarrar toda la vía Ahora, si nos vamos de acá No vamos O sea, no vamos a investigar Toma de hierro No sé cuánto tengo 6 de diamante Voy a hacerme un Bueno, o sea, un pico Y bueno, hacerme la mesa de encantamiento Para poder ahí Engatarme las cosas Espero que esté todo perfecto Aunque sea todo protección 1 Bueno, yo ya Al siguiente capítulo Lo haré Todo esto No vamos a despedir acá Y bueno, al siguiente capítulo Ya estamos en la casa Todo esto Porque tengo que investigar Todo lo que hay acá Y bueno, detrás de cámara Voy a hacer todo esto Porque no O sea, no va a cansar el tiempo Para poder grabar Todo lo que voy a hacer Porque creo que ya pasó Más de 10 minutos por ahí No sé En realidad me quita a mí Toda la comida O sea, al parecer a mí Me quita bastante comida No sé por qué Pero bueno Es la versión 1.10 Ahora creo que Se quita toda la comida O sea, te quita en realidad Toda la comida Al parecer esta mina es muy grande Si esta mina es muy grande Voy a Claro, esta mina es muy grande No sé Vamos a dejar el video por acá Porque después no quiero Que me digan Eh, paulo Que no subí video Bueno, que subo video Después de 3 días Pero bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Le me gusta Bueno, compartan lo que son nuevos Y lo que son antiguos Ya saben, dejen su like Y si les ha gustado Nos vemos en el siguiente mini gameplay Chicos, hasta la próxima Bye